A ver, eh... Tengo que ir aquí. A ver qué me dice ahora. ¡Kali, Kali! Eh, ah, hola, comandate. Ya decía yo que alguien me estaba llamando. ¿Eras tú? ¿Eh? Ah, claro que él no ha visto al Pokémon. Bueno, ya está, ya está. Ya la ha... Ya la ha poseído. Niño humano, ¿has logrado averiguar algo sobre mi leal corcel? Eh, pues sí. Un poco sí. ¿Dices que has descubierto algo porque mi corcel sentía profundidad de devoción? Nuestras vivencias se retoman... Remontan a tiempos tan lejanos que no logro recordar qué podría ser. Aunque quizá podríamos captar su atención si se hallara en nuestras manos. Dime, ¿de qué se trata en concreto? Eh... Las zanahorias. Las zanahorias eran... Ah, zanahorias. Ahora que lo pienso ante la mera visión de cierta hortaliza, se lanzaba con tal ímpetu que debía hacer acopio de todas mis fuerzas para refrenarlo. En efecto, bien podría tratarse de zanahorias. Una vez más demuestras tu valía, niño humano. Bueno, de tener nuestro poder. Alguna zanahoria podríamos usarla como cebo para atraer a mi infiel corcel desde donde quiera que se encuentre. Me pregunto si los habitantes de la villa aún las cultivarán. Una semilla bastaría. Yo podría hacerla germinar. Uh, pues... Has actualizado la leyenda aún con tu progreso actual. Para encontrar el corcel del rey de las cosechas hay que buscar las zanahorias que tanto le gustaban. Es posible que los habitantes de Villa Helada sepan algo al respecto. Pues madre mía, pues para ver dónde están... Yo me acuerdo que sí que... O sea, que este me pedía Maxilium para esto. Pero ¿cómo se conseguían los Maxilium, tío? Ah, creo que haciendo las aventuras, ¿no? Zanahorias dices, ¿para qué las necesitas? No creo que encuentres ninguna en esta época. Si te interesa, lo que sí tengo son semillas. Si cambias otros fragmentos de Maxilium, pues mis semillas de zanahoria... Me alegra que te apetezca el intercambio, pero no tengo. Tengo que hacer entonces lo de la aventura, ¿no? A ver, bolsa. ¿Cuántos fragmentos tengo? Porque es que... ¿Cómo consigo? ¿Será en clave? Baja aquí, super cuerda, pase armadura, tarjeta chip, bici, ratón... Pase corona, leyenda. Esto es de comida. Esto es más comida, tesoros. ¿Y dónde veo yo? Debería de haber un maldito buscador. Penelente, zinc, pluma, 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 piedra, piedra... Con fin de garra, cascabel alivio, hierba... Amuleto, restros... Maxi... Raíz grande... ¿Dónde está el Maxi, este tío? Aquí, tengo tres. Un extraño mineral que se encuentra en el supernido de Dinamax. Tal vez ocurra algo bueno al dárselo a un coleccionista de las níveis de la corona. Vale, entonces tengo que ir otra vez a la aventura esa, ¿no? Pues bien, la aventura esa creo que se venía por aquí. Si no me recuerdo más. ¿Cuántos Pokémon legendarios tienes ya? Un Missi Maximum en incursiones y demás. Yo tengo 43 de Maximium. Pues todavía no tengo ningún Pokémon legendario porque acabo de empezar a hacer la historia. Como ves, estoy haciendo la historia. Así que ya una vez que haga la historia y demás, pues sí, me pondré ahí a darle caña a todo lo que es el farmeo de los legendarios y demás. ¿Podéis decirme los que estáis...? ¡Oh, Charizard Shiny! ¡Dios, en serio! ¡Dios! El Charizard Shiny, o sea, es que es lo más, tío. ¡Dios! Yo mito, muchísimas gracias, porque es que encima Mewtwo también es uno de mis favoritos. O sea, me encanta Mewtwo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dios, qué hermoso! Es hermosísimo. ¿Me lo voy a poner ahora? Shiny Gigamas... ¡Oh, sí, sí, un Skrises! ¡Dios! Muchísimas gracias, de verdad. ¡Madre mía! Me lo tengo que poner el equipo. Me lo tengo que poner ahora mismo en el equipo. ¡Dios! Si no lo tenía en las Pokédes al Charizard. Me lo voy a poner en el equipo. No, intercambiar no. Espera, espera, eh. Me lo voy a poner... Eh, sí. Si quieres mirarlo en el intercambio. Lo voy a poner, eh... Pokémon. ¿Dónde está mi Charizard? Aquí. Y mover... Lo voy a... Lo voy a... Cambiarlo un poquito por Koalosal, tío. Y me lo voy a poner el primero... Para que me siga. Ahí está. ¡Dios! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola, tíos! Es que mola, mola muchísimo Charizard Shiny, tío. ¡Oh, y va volando, tío! ¡Va volando! ¡Madre mía! ¡Joder! Por favor, dime código Jomito y te intercambio uno. Lo que ahora te paso. Vale, venga. Yo voy siguiendo haciendo lo de... Lo de... Para conseguir más Inum de esto. Vale, venga, va. Vamos allá. Pasada de Pokémon, de verdad. Pasada de Pokémon. ¿Quieres emprender una nueva? Venga, sí. Por supuesto. Veo que te copiabas... Que te topaste con Saikun en tu aventura anterior. Sí, me topé y no lo pude. No lo pude atrapar. Venga, buena mano. No lo pude atrapar. Cuando tengo tu ubicación registrada, puedes volver a intentarlo si quieres. ¿Qué te parece? Pues venga, vamos a intentar otra vez Suikun. ¿Quieres guardar la partida? Sí, venga. Pues vamos allá. Esta vez lo voy a hacer... Espera, venga, va. Espera un poco. Dime y le doy caña. Cuando los Pokémon se hayan debilitado cuatro veces en total o si un combate se alarga más de diez turnos. Tienes que agregarnos. Pues ahora tener que agregar en el juego y demás. Si no, ya cuando ya tenga más tiempo y demás... Porque es que nada, me tengo que ir ya a comer y demás. Me invita a invitar a otros jugadores, ¿vale? A ver si... Yo que sé. A ver si sale alguien o lo que sea. Hostia, pues sí que se ha metido gente de repente, ¿no? Espero que sea buena gente. De todas formas, ya iré directos haciendo esto con vosotros, ¿vale? Iré haciendo y agregándoos y demás. Vale, pues... ¡Ostras! Toxtritity. Ven aquí. Toxtritity, ven aquí. En los demás están decidiendo... Oye, es verdad. Si vas con gente, te salen Pokémon mejores. Y no la mierda de los otros. Hay dos nombres chinos. Esos deben ser dioses del Olimpo. Chinos no. Japoneses. Son japoneses. Así que sí. Serán ahí todo pro, seguro. Los japoneses ya sabéis cómo son. Madre mía. Se toman las cosas en serio, en serio, en serio. Aunque en parte está bien eso, ¿eh? Que se tomen las cosas en serio. Pues bueno, lo voy a hacer ya esta última vez. Y ya terminaré el stream. Vale, pues... Vamos a ir primero... Por... Plantas. No. Entre todos habéis decidido seguir por ese camino. Vale. Ah, vale, vale. O sea, son... Vamos a todos. O sea, no decido yo solo. Deciden los demás. Me gusta eso, me gusta eso. Uno está con el traje del dojo. Yo estoy con el otro. Y es verdad. Han añadido un montón de cosméticos. Y... Ni los he mirado. Ni los he mirado. Tengo que ir mirando todo. Eh... Pues... Voy a usar yo el Maxi... El este. Conectando, por favor. Es lo malo del... Meterte con internet. Que al final estás esperando. O sea, ya de por si se te hace lento... Pues imagina que si... Espera, por favor. Espera, por favor. Espera, por favor. Espera, por favor. Dios... Como mola. Me mola un huevo el Pokémon este. Super eficaz. Maxi ataque. Lo revienta, tío. Lo revienta, tío. Con ese luz. Pero tampoco le he hecho tanto daño. De verdad. O sea, yo algunas veces dices... Buah, le pegará una hostia que no veas. Pero no. Ha cubierto todo de hierba. Taladradora. Golpe crítico. Pues... Maxi ataque de nuevo. Total. Dios, la patada esa de Hitmonlee. Madre mía, eh. Pega más que mi ataque giga maxi. Los primeros son sencillos. Pero ya Suicune... Se hace tedioso el Suicune. Suicune ya se hace tedioso. Pues ya está. Vamos a lanzarle el Poké Ball. Porque oye, así como he dicho... Voy... Voy completando la Pokédex a lo tonto. Por cierto, tengo las cejas... ¿Azules? O ha sido mi imaginación. Me tengo que mirar bien, eh. Mi outfit. Tengo que mirar bien mi outfit. Vale, eh... No. Quiero quedarme con mi Toxtricity. Vale, ahora el siguiente camino. Toxtricity otra vez planta. O normal. Pues vamos a darle normal. Entre todos habéis decidido seguir por este camino. Vale. Parece que estamos todos en concordancia, eh. Estamos ahí todos ahí sabiendo por dónde tenemos que ir. ¿Otra vez este? Pensé que iban rotando los Pokémon, no que salían los mismos. ¿Qué es lo que hicimos? Pues... Alto voltaje. Hombre, yo quiero mi Toxtricity, tío. Este es una caca. Este es una caca. ¡Míralo! Tengo las cejas azules. ¿Y eso por qué? ¿Por qué tengo las cejas azules? Ah, porque antes tenía yo... Hace ya tiempo tenía el pelo azul. Y no me cambié el color de las cejas, solo el del pelo. Madre mía. Vale, está bien, bien. Está envenenado. Está envenenado. Está envenenado. Pues venga, alto voltaje. Aunque aquí lo malo es los PPS, eh. De que se acaben. Ostras, ir con este... Tengo que guardarlos, alto voltaje. Tengo que hacer otros ataques. Porque voy a intentar ir con este hasta Suicun. Tengo que intentar ir hasta Suicun con este. Vale. El último que voy a hacer ya, eh. ¡Dios! Buen ataque, buen ataque. Tengo adrenado. ¿Y ya está? No, no. Vale, sí, sí. Listo. Vale, pues lanzamos una... Aunque ya lo tengo atrapado. Aunque... No. Lo he atrapado, pero me he llevado al otro. Así que lo atrapo de nuevo. Aunque claro, lo atrapo y luego me aseguro que me quede con otro Pokémon. Seguro, de fijo. Madre mía. Vale, eh... No. No vamos a cambiar. Y el siguiente... Vamos a ir por tipo... Yo creo que bicho. A ver qué deciden los demás. Falta uno por elegir. Falta uno por elegir. Y sí. Tipo bicho. Anda, unas vallas. Nuestros Pokémon se han comido las vallas y se han robado... Oh, buena, buena. Lo de las vallas no lo sabía, fíjate. Dios, este Pokémon... Vika Bolt... Es un Pokémon que a mí, personalmente, me encanta. Personalmente, me encanta a mí. Vale, voy a ir... Oh, pero alto voltaje tengo un montón para hacer, eh. Pero bueno, vamos a hacerle voz a Ron Y bueno, también debería de paralizarle Ahí, el baile plume Qué bonito es el baile plume La verdad Es muy bonito Para mi gusto es muy cuqui Cuya nociva Vale, ha disminuido Zumbido La ladradora Eh, le voy a hacer a un dato uno Para paralizarle Así que sea así más rápido todo No, es verdad que es eléctrico Me cago en la mar No le afecta Soy idiota Soy idiota, macho Soy idiota Vale Morte es furia Golpe crítico Vale, pues voy a hacerle voz a Ron Todo el rato Hasta matarle Listo Fui a nociva Estos japoneses Tienen Madre mía, eh Los japoneses Madre mía Ineficaz Axie Insecto Se la devuelve Se la devuelve Le ha devuelto el ataque Vale, corte furia Y yo creo Con ese Vale, ya está Ya está No es Este sí que lo quiere atrapar Este Pokémon No hace una Pokéball Venga, vale Lo voy a atrapar Con una Pokéball A ver si lo puedo atrapar Con una Pokéball Y tengo que pasarme Por esa peluquería Por la peluquería Para retocarme las cejas Que madre mía Las cejas Vale, ya está atrapado Pero veo que aquí Se atrapan a la primera O sea No tienen Posibilidad de escape O algo así Vale Chispa Puya nociva Difícil decisión, eh Difícil decisión Pero sí Me voy a quedar con Con el nuevo Vale Ah, no Se le ha quedado otro Vale Pues no pasa nada Si se le ha quedado otro Ni tan mal Oye Yo me voy con mi Toxtility A ver si puedo hacerle Dinamax Y darle caña Vale, venga Otra vez Contra Suicum Podré con él esta vez Chinchinchum Venga Que lo quiero atrapar Por favor Lo quiero atrapar Super giga de la descarga Le voy a hacer Venga Hay que darle pal pelo Con el ataque eléctrico Hasta machacarle Eso es paranormal Uh Es super eficaz Me cago en la leche Pues a la toma Golpe eléctrico Toma ya ahí Ya Que buena Este si que le ha hecho daño Y encima Envenenado Toma Toma Y el otro Sao ahí El veneno Tío El tóxico Para envenenarle Y yo ya lo he envenenado Golpe crítico Esta vez sí Esta vez sí Que lo voy a atrapar Esta vez sí Venga Dale caña Dale rápido No penséis tanto Otra ronda Como esta Si podemos Dios Pero por qué Se ceba conmigo Dios A la tercera Va la vencida Pues sí A ver A ver si puedo Esta vez con él Ya que tengo El online pagado Que leches Aprovechadme De que la gente Se una Dios Es que se está cebando Conmigo En los ataques En el campo de hierba Esta vez sí Le estoy pegando Unas leches Que no son Ni medio normal Le estoy pegando Unas leches Que no son Ni medio normal Sao chispa Venga Venga Y ahora por favor Que no me pegue a mí Que no me pegue a mí Porque ya Entonces Le mata a mí Y yo ya quiero Terminar Usar El último ataque Para rematarlo Venga Ya con este Ya le matamos Con esta ronda Pero me puede matar A mí Así que a ver ¿Qué pasa? ¿A quién va a pegar? Vale Vale Ha hecho lo del cambio De paranormal Espérate ¿Por qué? ¿Por qué se ha cebado Conmigo? Me cago en hijo De su madre Me la ha matado Me la ha matado A mi Pokémon Bueno No pasa nada Ya lo rematan Los demás Ya lo rematan Los demás Ya está Ya está Hemos derrotado Por fin Lo voy a poder capturar Dios mío Pues ya está Sí ¿Cómo no? ¿Cómo no lo voy a atrapar? Por Dios ¿Dónde me están Las Super Ball? ¿Dónde tengo Las Super Las Ultra? Ultra Ball Me atrapé Un montón F Pero bueno Al menos Voy a atrapar A mi Suicun O espero Porque espero Que no se me escape Ahora Espero Que no se me escape Espero Que no se me escape Ahora Dos Tres Bien Atrapado Atrapado Lo tenemos Atrapado Gente ¿Cómo no? O sea Me ponen aquí Todos estos Pokémon Para el cual me llevo Pues me llevo A Suicun Que leches ¿No? Venga ¿Quieres llevarte a Suicun? Sí Por favor Trangmentos de Maximium O sea Por ganar consigo Once Si pierdo Solo consigo Tres Dios Y justo se me pone Un anuncio En el momento épico Joder Pues vaya Siguiente Bueno 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 Al menos Al menos Lo ha atrapado No 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 lo quiero cambiar Por ninguno del equipo Ahí Venga No No Gracias por ver el video.